Música Hey hola como estas buenos dias buenas tardes buenas noches Soy Tupana Enci Volkovi y pues bienvenido bienvenida a este tu canal Y bueno estoy haciendo mis pininos como youtuber Y pues aqui estoy echandole todas las ganas todos los kilos Pues para hacerte pasar un rato chido un rato ameno un rato agradable Un rato hasta que puedas reir en ratos puedas pensar Bueno todos pensamos no Pues mas bien dicho reflexionar Entonces de que te quiero hablar ahora Hoy te quiero hablar de un tema un poquito controversial Un tema en el que yo no estoy de acuerdo Y por eso es que subo este video aquí Aquí en este mi canal De que quiero hablar De las criticas Que ha recibido el hijo de Donald Trump Ojo y de una vez te lo digo Yo no estoy de acuerdo con la politica de Donald Trump No soy su fan Y la verdad yo no comulgo con las ideas de Donald Trump Porque para mi es una persona misogina Es una persona eólatra Es una persona narcisista Y es una persona racista Y yo con ese tipo de personas La verdad No Entonces yo no puedo comulgar Con ese tipo de personas Independientemente de mi nacionalidad Si soy de México Soy de Perú Soy de Francia De Venezuela Donde tú quieras Yo no comulgo con él Pero una cosa es no comulgar Con el señor y con sus ideas Y otra cosa muy diferente Pues que le Den en la torre a su pobre hijo Y es que los chavos Los niños No tienen la culpa De los errores De las metidas de pata Y de las zurradotas De los padres Y bueno Resulta de que viendo ahí En el YouTube Lo que no me importaba Esculcando un día Encuentro un video Donde dicen Que Barro Trump O sea El hijo de Donald Trump Padece autismo Y ponían ahí el video Donde el chavito Chavito Bueno aquí en México Así les decimos a los niños Es lo mismo No sé Como por ejemplo En Argentina el pibe Entonces veía yo Al chavito Que se hacía así Se hacía así Posteseaba Falteaba los ojos para arriba Como diciendo ¿A qué horas ya? Móchale compadre Ya esto ya está muy largo Y pues por ahí alguien Tomándole videos Sacó la ocurrencia La idiota De que Barro Trump Tiene autismo Yo pienso que más bien La persona que publicó esto No creo que sea una persona Que tenga conocimientos médicos Ni psicológico Ni nada Más bien es alguna persona Resentida Con Donald Trump Y con su política Definitivamente Y que ha tenido Muy poco contacto Con niños también Porque juzgar a un niño Autista Por los visajes O las muecas O los gestos que hacía Pues yo creo que es algo Muy así Como muy aventurado Y pues como soy Una persona curiosa Yo no tengo hijos Tengo un chorro de sobrinos Pero no los tengo aquí A la mano Como para Quedarme observándolos Entonces Hoy fui a la iglesia Si yo voy a la iglesia Y estaba Pensando precisamente En eso Y dije bueno Al frente de mi Estaban dos niños Que eran los monaguillos Había varios monaguillos Pero había dos De aproximadamente La misma edad De barro No sé Hace entre 10 y 11 años Y había otro niño A mi lado derecho Que estaba sentado Con su mamá Y su papá Su papá Su familia Más o menos También de la edad Y así como que No queriendo Bajita la tenaza Los empecé a observar Dije bueno Son niños Más o menos De la edad Este pues A ver Cómo Cómo reaccionan Estos chavitos Qué cara hacen Si están seriecitos Si están tranquilos O si empiezan a hacer Cosas Como barro Empezó el servicio Empezó la misa Y estaba El niño monaguillo Estaba así Ojalá lo hubiera podido filmar No lo quise filmar Pero estaba el chavito Y movía las piernas Y se rascaba Y se ponía Y hace así El monaguillo Y luego al otro Volteaba a ver El otro monaguillo Y estaba así también Y también con las piernitas Caray Digo Dos autistas Y volteaba De lado izquierdo Y guardaba derecho Donde estaba el otro niño Yo ya les había hecho ojo A los que iba a estar observando Y luego también Estaba haciendo así O sea que tanto le decía A la mamá Y le hacía Y luego estaba con las manos Acá Y así O sea como diciendo Que ya se acaba Este servicio Y luego el padre Se aventó una misa De esas medio largas Olvídense Entonces estaban Los chavitos Así inquietos Y yo Pelando el ojo A ver Qué más hacen Y llegué a la conclusión Al final del servicio Llegué a la conclusión De que lo que Barro y Trump Tiene No es autismo Se llama infancia Sí Y se cura con la edad Se cura con el tiempo En tres, cuatro años ya Muy probablemente ya Ya se le curó la enfermedad Lo que Barro y Trump Tiene Al igual que estos chavitos Que estuve observando Se llama Artazgo Se llama Aburrimiento Se llama Ya estoy hasta la tablita A los merengues de aquí Y yo me quiero ir a jugar Porque independientemente Que Barro y Trump Sea hijo de Donald Trump O sea hijo del lechero O del panadero O del albañil Es un niño Y como tal Se va a comportar Sí Podrá sujetarse un rato Sin estar haciendo nada Pero vaya que la infancia Es tremenda No, los niños No los puedes tener sujetados Los niños no son como nosotros Que nos sentamos Y nos echamos El discurso De dos, tres horas Así Tranquilamente Los niños no Y pregúntamelo a mí En los tiempos Cuando En mis alegres infancias Allá ochenteras Que me llevaban a la iglesia Madre mía De Cristo Rey de Monterrey O que nos llevaban A alguna junta De la escuela Alguna fregadera De esas Que aburrimiento Y ahorita A los chavos Ya se las sacan A mi un padre Porque ahorita sacan Su tableta La que nunca falta Indispensable Si tienes hijos Ya estás No los tienes Estas Son las nanas Electrónicas Estas son las mejores nanas Entonces Ahorita con esto Se las sacan Pero antes no había esto Entonces imagínate O el celular Usted no tiene un celular Entonces Para mostrarlo Porque estoy grabando Con el celular Entonces Ahorita se entretienen Fácil los chavos Pero en nuestros tiempos No había coma Entonces habíamos Un montón de autistas Y lo digo así con risa Un montón de autistas Porque según este cuate Dice que Barronron es autista Porque estaba haciendo Muecas Entonces pues digo Habíamos un chorro Tal de autistas Y todos fluctuamos Entre la misma edad De diecinueve años Entonces señores Entendamos Una cosa Es que me cae Gordo Me cae de la fregada Me cae como patado De mula En el hígado Padre de este muchachillo Y otra cosa Es el hígado Por favor No critiquemos A los niños No culpemos No satanicemos A los chavitos Por la culpa De los padres Que culpa tiene El pobre muchachillo De todas las metidas De pata Y todas las fregaderas Que está haciendo el papá Entonces por favor Yo como digo Yo la verdad No sé De medicina Mucho menos de neurología Pero sí sé De infancia Porque lo viví Lo viví en carne propia Y yo creo que Tengo dos Tres trastornos Si tú quieres Pero autista Lo tengo Y yo hace exactamente Lo mismo que van Y ahorita te digo Fui a la iglesia Me puse a observar A los niños Y hacen exactamente Lo mismo Y yo puedo asegurarte Que los niños Tres niños A menos que observe Tampoco son autistas Entonces Por favor No te la bañes No confundamos Peras con manzanas Como dicen por ahí Una cosa es Juan Domínguez Y otra cosa es Nola Bueno Me despido de ustedes Soy Supana MC Volkovi Nos vemos hasta la próxima Espero se la pasen bien A todo dar bien chido Y nos vemos Goodbye Nos quiero Tres trastornos Tres trastornos Tres trastornos Tres trastornos